El pasado viernes se realizó la Asamblea Juvenil, donde contamos con mucha presencia de organizaciones juveniles, de partidos políticos, NG, cultos, deportes, la verdad que tuvimos una gran presencia y bueno, se terminó de elegir el parlamentario juvenil. ¿Muchos jóvenes se acercaron, Marcelo? Sí, alrededor de más de 50 jóvenes tuvimos la presencia ahí en la fábrica Punto Joven, un lugar justamente de encuentro de los jóvenes, un lugar producto del Parlamento Juvenil, gracias al presupuesto percibiativo joven y bueno, la verdad que estamos muy contentos, también se tocaron diversos temas, la problemática del IPEC 190, también recordamos a Franco Amaya y bueno, otras problemáticas que el Parlamento Juvenil va a tener que trabajar este año. ¿Se van acercando más los jóvenes a estos espacios? Por suerte se van acercando más, van conociendo más también la fábrica, la Casa de la Juventud, van conociendo los espacios que la política actual de Góngesteira y que bueno, anteriormente, Esteban Avilés, permitían y dan las posibilidades a los jóvenes para que se acerquen, participen en los problemas de la ciudad, en la política y bueno, estamos muy contentos porque la participación fue bastante. ¿Hubo consenso en los temas que se trataron? Como toda asamblea, siempre hay que ponerse de acuerdo, hay quienes tienen opiniones diferentes y bueno, por suerte tenemos una camada de jóvenes que se ponen de acuerdo, debaten, o sea, no discuten, sino que principalmente encuentran el consenso y empiezan a debatir problemáticas que la verdad que hay que solucionar hoy en día. ¿En su mayoría qué edad tienen estos jóvenes? Y estamos hablando de jóvenes desde 16 hasta 25, 28 años. Es una gran variedad de pensamientos, una gran variedad también de experiencias, muchos jóvenes están estudiando en la facultad, otros están terminando el secundario, así que por suerte eso lleva a que las opiniones sean diversas. ¿Cómo continúa esto ahora? Esto continúa ahora el próximo lunes 2 de marzo, es la asunción del Parlamento Juvenil, la primera sesión, como lo establece la ordenanza 5043, en cumplimiento de dicha ordenanza, bueno, el próximo lunes van a estar asumiendo los nuevos parlamentarios 2020 y bueno, termina el ciclo de parlamentarios 2019. ¿Recordemos el rol que tiene el Parlamento Juvenil? El Parlamento Juvenil es un órgano consultivo del Consejo de Representantes, es un rol bastante importante porque a la hora de tocar temas de problemas juveniles, el Parlamento Juvenil se aboca, de ahí tenemos que destacar que salió el presupuesto para el consultivo joven, que producto de eso también salió el escape park, salió la fábrica punto joven, que hoy en día es un espacio muy importante para los jóvenes de la ciudad, ya que allí se pueden realizar diferentes capacitaciones en oficio, en idiomas, culturales, tenemos un lugar también para bandas de ensayo y bueno, también surgió la ley Micaela también del Parlamento Juvenil que fue tratado y bueno, principalmente el Parlamento Juvenil es un órgano para tratar los problemas que a los jóvenes nos presentan día a día. ¿Qué es el Parlamento Juvenil?